¡Vámonos a liberar! ¡Vamos creando poder! Continuando con la artillería comunicacional, los periodistas en vanguardia de la revolución de las instituciones del gobierno bolivariano reactivarán la guerrilla comunicacional, ofensiva necesaria para seguir fortaleciendo la comunicación popular en las comunidades. Este 2014, la guerrilla comunicacional se desplegará en los 21 municipios junto al poder popular para mostrar los logros y avances de la revolución. A su vez, serán certificados la primera avanzada de guerrilleros comunicacionales en Anzuategui, los cuales han sido formados para contrarrestar los ataques de la derecha apátrida y sean ellos los encargados de transformar conciencia con el poder de la comunicación de calle. No hay poder popular sin comunicación popular, así lo ha dicho el gobernador del estado de Anzuategui, Aristóbulo Istúr y por supuesto nosotros seguimos el legado del comandante Chávez, haciéndonos pueblo llano, yendo hacia la base, hacia los consejos comunales, hacia los distintos comités de comunicación hechos en guerrilla. Este tipo de actividades me parecen sumamente importantes porque nos ayudan como gobierno a unificarnos, a que todos trabajemos juntos en la formación de las guerrillas comunicacionales en los diferentes barrios. La idea es precisamente que sea la misma comunidad la que promocione la acción de gobierno. La idea es continuar con el trabajo que ya se venía haciendo el año pasado, de reunirnos, de unirnos para trabajar en equipo, para distraer a las comunidades en lo que es el tema comunicacional y bueno, llegar a una meta específica ya de culminar este año. Pueblo a la calle, pueblo a la calle, pueblo a la calle.